Bueno, vamos a ver, imágenes que estaban ocurriendo hoy, atención, dentro de esa huelga general, porque esto también está ocurriendo, escraches, acosos, llámenlo como quieran, la sede de Ciudadanos, por un lado, y del Partido Popular en Cataluña. Vamos a ver, imágenes, atención, el volumen, cómo les increpan, vamos a escuchar el sonido ambiente. ¡Vamos a escuchar la educación! ¡Vamos a escuchar la educación! ¡Vamos a escuchar la educación! La imagen de la sede del Partido Popular, ahí lo ven, de las manifestaciones que se han ido produciendo a lo largo del día, sobre todo por la mañana y cómo han llegado hasta ahí. Bueno, por cierto, el presidente del PP, Xavier García Albiol, no estaba ahí presente, creo que sí, incluso ha llegado a salir ahí con un ejemplar de la Constitución, pero se ha ido a Pineda del Mar, y ustedes dirán, porque es un municipio catalán, y ahí ven las imágenes, a visitar a la policía, a los miembros de la policía que ayer eran escrachados, amenazados, a miembros de la Policía Nacional, a los que les habían invitado la alcaldesa, amenazando y coaccionando a los dueños del hotel a abandonar el hotel donde estaban, y esto es lo que les decía García Albiol, y ojo a la reacción de los policías, porque tampoco tiene desperdicio. Y la de Albiol, que se menciona. A mí me ha dicho el ministro y el presidente del gobierno, esta mañana, que no lo va a permitir. Que no va a volver a permitir imágenes como las que vimos ayer en Calella de la Costa, donde creo que la Guardia Civil, en ese caso, tuvo que salir, como si fueran auténticos delitos. Por una cuestión de dignidad de los cuerpos y fuerzas en seguridad, pero también por una cuestión de imagen de cara a la población catalana, que no es independentista, que no es admisible de ninguna de las maneras, que vea como la policía que representa al Estado, tiene que salir. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Cataluña! Bueno, para hablar de todo lo que está ocurriendo en Cataluña, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siguen ahí, que no se han ido, pese a que muchos desean que se marchen, como el presidente de la Generalitat, que ayer en la rueda de prensa pidió que abandonasen esa comunidad autónoma. Está con nosotros Ramón Cosío, que es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Señor Cosío, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en el gato. Gracias a ustedes. Bueno, viendo estas imágenes, después de lo que veíamos ayer, esas amenazas, coacciones, escraches, ver cómo visitas de este tipo y estos cánticos de Viva España, Viva Cataluña, de alguna manera, reconfortan dentro de la situación que están ustedes viviendo. Por supuesto, reconfortan. Hemos recibido hoy a lo largo del día, tanto nosotros en nuestro sindicato como el resto de sindicatos, en comisarías llamadas de gente que nos cede su casa, gente que está afuera, incluso de vacaciones para que nos fuéramos a su casa, pidiéndonos direcciones donde poder enviarnos cestas con comida, si teníamos problemas con los proveedores, hemos tenido más de todo tipo. Las que hemos echado en falta en otros lugares, por ejemplo, no hemos visto en la declaración que ha hecho el jefe del Estado ninguna mención a las fuerzas de propósito de seguridad. El director general de la policía todavía sigue de celebración y continúa con celebraciones del patrón de la policía que fue ayer, no tenemos nada que celebrar. El ministro del Interior compareció esta mañana para darnos una palma de la espalda. Entonces, gracias a Dios, tenemos buenos ciudadanos o ciudadanos que están valorando y ponderando nuestra labor en Cataluña. Tenemos comisarios que han devuelto incluso las condecoraciones que habían recibido de los cuerpos de los Mossos de Escuadra en el pasado. Pero, sin embargo, desde las instituciones entendemos que no estamos obteniendo o recibiendo el respaldo y el reconocimiento a la labor que hemos hecho y lo que estamos soportando. Vamos a ver, un documento, una carta, insisto, de la cadena hotelera donde están hospedados, digamos, la policía. No hemos podido confirmar la autenticidad de esta carta, pero sí que es verdad que ha ido, digamos, circulando por las redes sociales, a ver si el señor Cosío nos dice la autenticidad. Dice esta cadena check-in que debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos hemos obligado, bajo amenaza, de cerrarnos los hoteles durante cinco años a desalojar el contingente de policías nacionales de los hoteles del check-in Montpalau y el check-in Pineda mañana, que es hoy a las cuatro de la tarde. Insisto, esto es lo que está circulando por Internet y que no hemos llamado a esta empresa, a este multinacional, para ver la veracidad de esta carta. ¿No nos han dicho qué sabe usted de esta supuesta carta, señor Cosío? Yo no la he visto. Yo lo que he visto respecto a esta carta, he visto una denuncia que se ha tramitado hoy a través de una... Si no recuerdo mal, no quiero tampoco decir el nombre propio de esta persona, la persona conocida que estaba al frente de una asociación de víctimas hasta hace muy poco tiempo y ha puesto una denuncia en... No sé si han sido juzgados aquí en Madrid o en Cataluña, pero me ha llegado el original de la denuncia relativo a esta carta. Pero yo, como le digo, yo no puedo autentificar el origen de la carta porque no la tengo en mi poder y no... Gonzalo, ¿me permites un matiz de esto? Es que la vicepresidenta, de alguna forma, esta mañana le ha dado autenticidad, la ha leído ella textualmente, antes de la comunicación. Por lo tanto, ella, de alguna forma, estaba verificando la autenticidad de la carta, digo yo, porque si no sería también una irresponsabilidad. Vamos a ver, al lío de esa carta, lo que dice Benjamín, lo que decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ojo, de tratos mafiosos, lo que estaba ocurriendo, esas coacciones que ven, nos vemos obligados... No, vamos a poner la carta otra vez para leer la literalidad. Nos vemos obligados por amenazas de cerrarnos los acuerdos durante cinco años por parte del ayuntamiento, ahí lo van a ver ustedes, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, dice esta carta. Soraya Sáenz de Santa María respondía así, la valoraba de esta manera. Esto es un comportamiento mafioso y no vamos a tolerar comportamientos mafiosos de los ayuntamientos en Cataluña. Bueno, tratamiento mafioso. Sí, claro. Y finalmente se han quedado. Se han reunido esta mañana Rajoy con el ministro del Interior y parece ser que han dicho que los contratos en vigor que tienen, entiendo que el Estado con estos hoteles, van a permanecer. Y no es fácil, porque siguen los escraches, siguen las concentraciones. Nosotros somos policías y estamos representando al Estado y estamos representando al Estado de Derecho también y cumplimiento de la ley, pero también esperamos que desde la administración, desde el gobierno, pues sean igual de firmes y de contundentes y tengan el valor que nosotros tenemos para permanecer y para hacer nuestro trabajo por el tiempo que se nos indique que tenemos que estar y recibiremos y acataremos las instrucciones que se nos den, pero el Estado también tiene que cumplir. En este caso, la administración y nuestros representantes deben estar a la altura. Y como digo, no lo están estando. Hasta el día de hoy no hemos recibido todavía el apoyo explícito con más allá de las palabras. Hemos recibido una palmada esta mañana por parte del ministro en las declaraciones que ha hecho. El jefe del Estado ni siquiera se ha referido a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mensaje que ha lanzado y para nosotros es insuficiente el todo, desde luego.